Queridos amigos, ya tengo muchos videos sobre Kegel, pero hoy quiero hacer uno definitivo para que entiendas bien por qué Kegel te va a defraudar siempre, por qué Kegel siempre te va a estafar, por qué Kegel siempre va a engañarte y va a dejarte frustrado y para nada te va a servir. Hoy lo que te tengo que enseñar es muy importante y vamos a empezar con el tema de la Wikipedia y vamos a buscar Arnold Kegel en la Wikipedia y vamos a ver qué es lo que nos dice la Wikipedia sobre este autor. Lo primero que tenemos que ver es que Arnold Kegel es un ginecólogo, no es un urólogo, es un médico, no un sexólogo y para peor ginecólogo es un médico de mujeres que desarrolló un sistema más o menos famoso para el tema de la incontinencia urinaria, para el tema del prolapso vaginal de las mujeres y nunca se interesó, nunca se metió en el tema de la sexualidad ni en el tema de la eyaculación. Es una cosa totalmente desubicada que se trate de comparar la salida de la orina con la salida del semen. Son dos cosas totalmente distintas. Es mucho más fácil controlar la orina que el semen. Está la persona en otro estado mental, en otro estado espiritual, en otro estado psicológico. No tiene a la mujer gimiendo encima. No hay manera de que Kegel verdaderamente te sirva y te ayude para nada en el tema de la eyaculación precoz. Al contrario, Kegel te va a hacer mal y te voy a explicar por qué. Primero, porque los ejercicios no dan resultado. Te vas a frustrar. Vas a perder tiempo. Vas a perder energías. Vas a quemarte. Vas a pensar que si Kegel no resultó, los otros maestros también te están engañando. Los otros maestros que te hablan del pranayama, del tantra, de la amnea, del careza, es un engaño igual que Kegel. Y es algo que no tiene nada que ver. Porque el tantra, el careza, el pranayama, es el resultado de estudios sexológicos, no de estudios urinarios. Es el resultado de estudios de la sexualidad del varón, que es lo que nosotros tenemos que ver fundamentalmente, y no de la sexualidad de la mujer. La mujer tiene otro sistema, es distinto. Lo urinario no es lo mismo que lo sexual. No te confundas. Te va a hacer perder tiempo. Es una falsa. Es una conexión errónea. Hay que desenmascarar finalmente a todos los que están vendiendo e-books con consejos sobre Kegel. Olvidate de Kegel. Consulta a un maestro que realmente se interese en el tema de los hombres y de la eyaculación. Y olvídate esos ridículos ejercicios que te van a hacer mal, que te van a dejar sin esperanza, cuando tenés todas las herramientas para curarte verdaderamente con el tantra de la eyaculación precoz.